Soy el tío del pueblo, un señor singular A veces sensato, a veces virado Debo confesar Me gusta la vida, me todo un poco pruebo Las mujeres me encantan y el vino peón es mi trofeo Ah, 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 ah Ah, 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 ah La, 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 la Soy el terrateniente del pueblo, un señor galante Esta noche quiero besarte, sentirte amante Bésame, bésame mucho Como si fuera la última vez El miedo no te encadena Antes que amanezca otra vez Y teníamos que volver Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bésame, bésame mucho Compasión sin final Esta noche es el momento No hay que esperar No hay que esperar Bésame, bésame mucho Temo perderte después Quiero sentirte cerca Antes que amanezca otra vez Y tengamos que volver La, 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 la Quiero tenerte a mi lado, mirarme en tus ojos Sentirte tan cerca, disfrutar de tus antojos ¡Qué calentura! Pienso que quizás mañana ya no estaré aquí No entierres de la edad Quiero aprovechar el momento antes que me marche de ti ¡Ay, sí! Mujeres que me quisieron confesarme por las damas Besarme, besarme mucho Que el miedo me desarma No quiero perderte Esta noche tan llena de drama Pero otras me dieron Con malas mozas anduve De cada tropiezo aprendí Señorito distinguido Y en el juego del amor Siempre salí partido ¡Ay, qué peligro! La, 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 la vida Me adoro el amor Soy un vivo Un señor Un gran actor Bohemio y soñador Siempre con buen amor En el amor casi fiel Si no hay una propuesta mejor Así mal Casi fiel Si no hay una propuesta mejor Si así Bésame, besarme mucho Con el alma en llamas Esta noche nuestra no te escapes Con las damas Bésame mucho Que el miedo me desarma No quiero perderte Esta noche tan llena de esta noche De nada me muda De nuestras andanzas Bésame en horas extrañas Sin ningún decoro Este amor clandestino Me sabe a tesoro Bésame de eternos de noces Rompe las reglas Esta noche El cuerpo murmura De nuestras andanzas El cuerpo murmura Gracias.